Hola, soy Katy del blog, yo soy Pachamanista y del canal de Nis, yo soy Fermentista y hoy día estoy en el Mercado Tlacolula del pueblo de la ciudad, Tlacolula, con Griseida. Hola, yo me llamo Griseida Rosario López García, nací aquí en Tlacolula. Tlacolula significa lugar de cosas torcidas. Estamos aquí en un lugar en el Mercado, es uno de los más grandes aquí en Tlacolula, lo que es el estado de Oaxaca. Y ella es una gran maestra, justo la conocimos viviendo Tejate, luego vamos a ver el Tejate, pero estamos muy agradecidos por su presencia porque nos va a acompañar. Vamos a conocer un poco el Mercado y los alimentos impresionantes que tienen acá, así que vamos. Ahora vamos a ver los chapulines, que aquí se viene, tenemos el resto, que ya saben de los chapulines pequeños, que son los recién nacidos como se podrían conocer. Y los ya grandes, con estos, los chapulines se preparan con sal, limón y chile, tantito picoso. Se ponen a escribir primero, de ahí se les anconcha con lo que es el limón y la cebolla, pequeños trozos de cebolla nada más, no muy grandes, con pequeños ajos, pequeñitas. ¿Y son diferentes especias de chapulines? No, son los mismos, pero son en tamaños pequeños y grandes. Ah, los chichiquitos y los grandes. Exacto. Ok. El cuarto es barato, dice. Sí, grandes. Eso es chichiquito. Ahora estamos con la chila cayota. Exacto. ¿Nos puede explicar qué es? Ok, la chila cayota es agua que está hecha de calabaza con panela y canela. Se pone a hervir desde un día antes para que se le salga lo caliente y no se le echa a perder. Y tiene un sabor amargo. También se le ponen trocitos de piña en algunos agostatos y también se mezcla con la nieve de limón. Y es una bebida típica de la coluna. Es una bebida muy rica, es muy dulce. Lo que sí es lo que lleva, lo que es la panela o lo que se conoce como el piloncillo. Y más la calabaza que también es dulce. Exacto. Ok, gracias. Ahora estamos en la parte del pan deparcado de la coluna. Entonces, este pan es típico de acá. Sí, es el pan de cazuela. Este pan de cazuela lleva lo que es las pasas y el chocolate. Está relleno. Este es el pan de cazuela. Este también es el pan de mantequilla. Es solo de mantequilla con cuernos. También el pan de cazuela, pero de mantequilla. Que también está relleno de pasas y chocolate. Sí, es el pan de cazuela. Y aquí tenemos quesillo que en otra parte se llama queso Oaxaca. Es un queso típico de acá. Oaxaca, en sí, en la parte de Etla. La urta de la ciudad es el que se llama. Es un quesillo con crema. También existe el queso de los cremados. Lo que es más rico es el queso con crema. Todo es más rico con crema. No hay que quitarle la crema. Hay que comerlo con crema. Ah, bueno. Y se consume en todas partes de México, pero se produce acá. Y es un queso con una textura muy... ¿cómo se llama? Que se puede estirar. Elástica. Elástica. Bueno, gracias. Gracias. Aquí tenemos la sal de gusano, que es distinto a la sal de chapulín. ¿Y este gusano de dónde viene? La sala de Vega, de San Sebastián de las Grupo. ¿Y viene de la raíz del maguey? Sí, de la raíz del maguey. ¿En todas las variedades de maguey o en suelo...? No, no. Bueno, se dan en el Tobalá. ¿En Tobalá? En el maguey de Tobalá. En el maguey de Tobalá. ¿Y solo se cosecha los gusanos durante cuatro meses? No, durante cuatro meses. ¿Y cuáles son esos meses? Es en julio, julio, agosto, septiembre. Ok. ¿Y la gente suele comprar el gusano así o suele comprar el gusano ya molido? Bueno, hay personas que les gusta la sal de gusano para las frutas, las gusanas, ensaladas, las gusanas y las micheladas. Y el gusano así en Perú sirve para el sal, para la salsa, caldo de guía y caldo de chepín. Y esta sal es el gusano molido más chile, más sal. Chile, sal y gusano y nada más. Nada más. Ok, gracias. Está rico. Pica, pica. Gracias. Es el gusano nada más molido. Sal, chile y guisarito. Sal, chile y guisarito. Bueno. Nos faltó hablar de dos cositas más, pero hay... Ya no hay. Ahorita ya por el clima ya terminó por la hora. Porque está haciendo mucho calor. Exacto. Entonces, primero hablemos del chocolate atole. ¿Qué es el chocolate atole? El chocolate atole se le conoce a la espuma. Está hecha con cacao blanco. Se muele el cacao blanco y se le agrega tantito atole blanco. Igual se le sirve primero el atole y después se le pone la espuma. Ese se le conoce como el chocolate atole. Ah, chocolate atole. Es cacao blanco más maíz. Más maíz. Ah, ok. ¿Y se fermenta o se sirve con las... No, se sirve. Se saca mucha espuma como el chocolate, pero es más espumoso. Ah, ok. Y se toma frío, claro. Este caliente. Ah, caliente. Ah, no, caliente porque en la mañana. Exacto. Ah, ok. Ok. Y luego los higaditos. ¿Qué son los higaditos? Los higaditos es una comida tradicional de aquí también, de Clacolula. O sea, está hecha de huevo, miltomate, tomate, cebolla, ajo y pedacitos de pollo. Se pone a hervir todo. Primero se zancocha lo que es el miltomate, el tomate, la cebolla, el ajo. Se pone a zancochar. Después se le va a aumentar lo que es el huevo. Pero el huevo en un punto de que no se llegue a batir. Tiene que estar con una especie como si fuera de... ¿Cruda? No, no crudo, pero no batido totalmente. Ok. Como el tomate saca mucho jugo, entonces hay que tratar de que ni esté muy seco ni muy aguado. Ok. Y de ahí se le agregan lo que es los trocitos de pollo. Normalmente eso sí es un largo proceso de elaboración y también se le agrega aquí en México más que nada es lo picante, ¿no? Entonces al final se le pone la salsa roja que está hecha con chiles de palo y tomate o miltomate. Ah, ok. Bueno, en otra oportunidad vamos a poder probar los higaditos y el chocolate atole. Gracias. Bueno, terminamos el recorrido del mercado de Plancolula con Prisheiva aquí en el puesto de su familia donde viene el tejate. Y aprendiste a hacer el tejate de tu bisabuela. Exacto. Bueno, la familia de mi papá lleva haciendo el tejate aproximadamente más de 50 años. Entonces mi bisabuela fue la que inició el puesto de lo que es el tejate. Una vida muy tradicional y muy refrescante. El tejate, ¿por qué se empezó a hacer aquí? ¿Por qué? Porque aquí como en los pueblitos alternos hay se pizca, se va a recoger lo que es la mazorca, se siembran miltomates, se siembran diferentes cultivos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando llega la temporada de fisca, las mujeres se quedan en casa para preparar lo que es el tejate. Para ir a mediodía a darle una jícara, ahí no son pequeñas, son grandes las jícaras, se la toman. Eso tienen como para llegar a su casa y a comer. El tejate es una vida muy tradicional y muy refrescante, te quita el calor. Está hecho de maíz, cacao y flor de cacao. Y a veces también puede llevar coco. Exacto. Ahorita lo que es también el tejate de coco, que está hecho nada más de maíz y coco. Pero el tejate tradicional es el de maíz, cacao y flor de cacao. Y el azúcar es separado, digamos. Tú le puedes agregar todo el azúcar, un poquito de azúcar, lo que tú quieras. Es al gusto, ¿por qué? Porque aquí muchas personas no toman el dulce. Entonces, aquí nosotros preparamos lo que es el azúcar diferente. Aparte, para no contestar a las personas. Ajá. ¿Y se hace con maíz mixta amarizado? Exacto. Se prepara desde un día antes. Se pone a cocer el maíz. De ahí se tiene que lavar para que se le quite todo lo sucio. Se pone a orear y al día siguiente se lleva al molino. ¿Por qué en el molino? Porque ahorita ya casi no se mueve en el metate. Nosotros llegamos después del molino, lo extendemos para que se quite lo caliente. Y se vuelve a moler en el metate. Anteriormente solo se molía en lo que es el metate. Claro. ¿Y el cacao es tostado? Exacto. El cacao es tostado al igual que la flor de cacao. Y la flor de cacao no es la flor de cacao. La flor de cacao es el nombre de un árbol. Y usamos, ¿qué parte de ese árbol? La flor. La florecita. La flor de cacao usamos para el tejate. Y antes comentábamos que hay algunos tejates que llevan semilla de mame. El hueso de mame. El hueso de mame. Y se tuesta y se huele y se agrega. Pero este tejate no lo tiene. Porque el tejate que lleva la semilla de mame tiene un sabor más agrio. En cambio este solo lleva el cacao, la flor de cacao, el maíz. Es lo único que lleva. Eso hace que sea más espumoso y más grasoso. Y menos pesado para el estómago también. Ok. Y es muy rico. Así que Briseida, 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 muchas gracias por tu tiempo. Eres una gran maestra. Conoces tanto porque es parte de tu familia, está en tu sangre y todo está en promocion. Y te agradecemos muchísimo tu tiempo. Ella está estudiando turismo. Así que vamos a compartir este video con muchas personas y que te visiten acá. ¿Cómo saben en qué parte del mercado estás? Ok. Nosotros nos encontramos los domingos en frente de la iglesia. Esto es lo que es la iglesia. O en frente del municipio. Aquí atrás está lo que es el municipio. Estamos en la área principal. Esa es la calle principal. Entre semana nos encontramos a un costado de la baratería La Michoacana. Bien, que vengan a probar el tejate con ella y su familia. Y ahora vamos a parar de grabar porque vamos a tomar tejate. Tengo mucha sed. Gracias. Bye. Gracias por ver el video.